Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. No podrán creer que fue lo que sucedió con un hombre al que sus parientes reportaron como desapareci. Do hace 31 años y a pesar de que no hubo un cuerpo fue dado por muerto, debido a que no tenían ni la menor idea de su paradero. Actualmente, los familiares de Adolfo Geraldo recibieron la sorprendente noticia de que su ser querido fue encontrado con vida y afortunadamente, sin ningún signo de agresión. Han informado que Geraldo se encuentra junto a toda su familia, quienes intenta aclarar muchas dudas. El hombre mencionado fue encontrado en la comunidad La Ciénaga, en el distrito municipal El Rosario de Azua, República Dominicana. Hasta el momento se sabía que Adolfo había ido a Puerto Rico en una yola. Por otro lado, muere menor de 8 años de un infarto. Un niño de 7 años murió mientras era sometido a una cirugía de adenoides en un centro médico de Punta Cana, provincia La Altagracia. Se trata de Ángel Janeler Rodríguez, quien fue definido por sus familiares como un niño alegre, optimista y lleno de ilusiones. Justo este viernes estaría cumpliendo sus 8 años. Sus familiares lloraban ayer desconsolados la muerte del menor mientras esperaban su cadáver en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Inacif, ubicado en el Cementerio Cristo Redentor, en Santo Domingo. Dicen estar en el asombro debido a que para ellos la cirugía era un procedimiento simple, del que nunca imaginaron que sería el camino para la muerte del menor. Ángel Janeler había acudido junto a su madre al centro de salud el miércoles a las 6 de la mañana. Fue recibido e ingresado inmediatamente en una sala de espera hasta que llegara su pediatra, quien, según sus familiares, lo notó en perfecto estado de salud. Luego, el niño fue llevado al quirófano donde duró aproximadamente 4 horas. Minutos después el personal médico salió e informando a la madre que lamentablemente el niño había fallecido de un infarto.